Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Sorraca, director del blog Como-conquistarunamujer.com Y en el video de hoy vamos a hablar sobre cómo los hombres bajos Pueden salir con mujeres altas No lo conviertas en un problema, tal vez has intentado acercarte a las mujeres más altas Antes solo para ser rechazado o ver que se burlan de ti Tal vez nunca has probado por miedo o intimidación Esto es largo, esto es algo que hay que entender La mayoría de las mujeres altas se sienten perfectamente bien con el hecho de que son altas Si te sientes intimidado es porque estás creando esa sensación tú mismo La mayoría de las mujeres altas no van a tratar de intimidar a nadie a propósito Su altura no es algo que van a utilizar en tu contra Como cualquier mujer, las mujeres altas se preocupan Acerca de qué tipo de persona eres No lo alto o bajo que eres Recuérdalo bien Las mujeres se preocupan más por el tipo de persona que eres La confianza que tengas, la actitud que poseas Hagas lo que hagas, no uses esas líneas o frases de bromitas cursi sobre mujeres altas ¿Crees que las mujeres altas nunca las han oído? Eres de los primeros en mostrar su lado ingenioso ¿Quieres causar una impresión? Ni siquiera plantees la cuestión de la altura de ninguna manera o forma Ya sea la suya o la tuya ¿Eh? Habla acerca de algo o cualquier cosa distinta Lamentablemente esto parece ser una de las tareas más difíciles para los hombres Que salen con las mujeres más altas Las mujeres altas quieren ser abrazadas también Sostén sus manos, pon tus brazos alrededor de ellas Tal vez debido a su altura parecen demasiado fuertes Como para necesitar este tipo de atención Pero la necesitan, si la necesitan Muéstrales que las amas por su altura sin convertirlo en ningún problema Pasa de esa ansiedad sexual de que no vas a dar la talla en el dormitorio Cuando se trata de sexo todo el mundo tiene la misma altura Esta es una pregunta bastante obvia pero es fácil de hacer y marca la diferencia Deja de encorvarte y siempre practica una buena postura De pie con la espalda recta no solo te hace parecer más alto Lo que realmente te hace actuar y sentirte más seguro Siempre de pie derecho con los hombros rectos Aprovecha al máximo tu estructura física En caso de duda mira las estrellas de cine Todos estos famosos hombres bajitos están saliendo o están casados con mujeres más altas que ellos Por ejemplo Michael Fox Míralo ahí en la foto Esa es su esposa Al Pacino Míralo ahí con su joven novia Hombres como Robert Downey Tom Cruise Dustin Hoffman Jason Stahan Prince Y solo por nombrar unos pocos Deja de preocuparte ya por lo que otros piensen Si quieres pasar a ser uno de esos hombres que salen Con las mujeres más altas Sabes que otros hombres piensan cuando los ven a ustedes dos juntos Están pensando Él debe ser asquerosamente rico O que están pensando Tiene que tenerlo grande Y macho No está mal Bien si te gustó este video dale a me gusta Si no lo has hecho suscríbete a nuestro canal Y sobre todo en la descripción de este video Encontrarás un enlace para que te suscribas con nosotros Tengo regalos para ti Y también es la mejor manera de comunicarse conmigo Dale click allí abajo Hazlo ahora ya que a veces más tarde se convierte en nunca Por tu éxito conquistando a las mujeres más hermosas Se despide tu amigo Andrés Sorraca De como-conquistaruna-mujer.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!